¿Y cómo es el tema? ¿Te arreglame y lo dale? A ver, si, no, ya te saqué sufrir A ver... ¿Cuál es la de ella? ¿Quieres sorrir? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Don paisano le dicen Mi general Don paisano le dicen Mi general Mi general Va ilumiendo con su voz La oscuridad Y hasta las piedras saben ¿A dónde va? Y hasta las piedras saben ¿A dónde va? Y hasta las piedras saben ¿A dónde va? Por estar en la vida Por estar en la vida Y en la muerte también Por estar en la vida Y en la muerte también Por estar en la vida Por estar en la vida Por estar en la vida A los morenos En el corazón Con el fogón Se oye a vos Si la patria Si la patria me llama Aquí estoy yo Si la patria me llama Si la patria me llama Si la patria me llama Aquí estoy yo Si la patria me llama Si la patria me llama Por estar en la vida Por estar en la vida Y en la muerte también Por estar en la vida Y en la muerte también Y en la muerte también ¡Viva la patria!